Mi amor se fue y solo yo me quedé Hoy vuelve ya con el tren de la capital En la estación esperando soy feliz Porque es mi vida que llega con el tren Ya se ve, ya se ve, ya se ve, es el tren del amor Y yo tiemblo, yo tiemblo, yo tiemblo De tanta emoción Ya llego, ya llego, ya llego Y en mis brazos le estrecharé Y los dos nos iremos también Con el tren del amor Mi amor llegó y todo, todo cambió Porque con él ya volvió la felicidad ¡Felicidad! 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 Que no hay nadie como yo Tengo todo lo que quiero para mí La fortuna y las caricias del amor Canto al pueblo, canto a la juventud Porque ellos no son todo para mí Algún día todo debe terminar Y este sueño ya no será realidad Viviré de los recuerdos de mi ayer Triste historia de un cantante popular Muy popular Yo soy un cantante La gente me aclama Tengo mil amigos Todo lo que quiero para mí La fortuna y las caricias del amor Canto al pueblo, canto a la juventud Porque ellos no son todo para mí Algún día todo debe terminar Y este sueño ya no será realidad Viviré de los recuerdos de mi ayer Triste historia de un cantante popular Muy popular Pero no será que el amor Que se teеня con la juventud Y este sueño ya no será verdad Yo soy un cantante muy feliz Yo soy yo ya no layo ya no seré Y este sueño ya no será verdad